¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y soy yo, me trabo de la emoción. Y esta vez les traemos y les traigo, yo de verdad, porque pues sí, yo la traje desde allá, bueno no cargando, pero bueno. En fin, se trata de Transformers Adventure Optimus Prime Supreme Mode, o sea, el modo más mamuco de Optimus Prime en la sede de Transformers Adventure. Que esta es una figura del mercado japonés, porque pues de este lado del charco no hemos visto ninguna de este tamaño. Mide aproximadamente 25 centímetros, o sea, si les cae en cualquiera lo que repisa, este, es Stupid Size y es un tamaño líder y una muy buena, este, es un buen acercamiento a lo que vimos, a lo que estamos viendo en las temporadas de Transformers Robots in Disguise. Que hay allá en Japones Adventure, entonces por eso es exclusivo de allá. Y bueno, es un trailer que mide de lo largo 25 centímetros, muy grande, lleno, lleno de, de kilos y kilos de cromo. Ahorita les voy a enseñar las partes, este, una muy buena, un buen acercamiento a lo que vimos en la, en la caricatura. Y recordemos que el beneficio de esto es que trae, eh, eh, el, el, la cabina junto con la caja se convierte en un solo robot. Aquí yo tengo un poquito de estabilidad en la superficie que estoy trabajando, pero sí rueda perfectamente. Aquí no sé por qué. Y bueno, vamos a empezar a desmembrarlo. Bueno, pues a traer estos cañones. Aquí trae la espada de, de Jazz, ahí. Esta es la espada de Jazz, ahí se ve. Estos son unos, eh, especie como de, pues, pistolitas que tiene. Esto trae estas armas para que se las den a sus robots, ¿verdad? Trae este, ay, este blaster, negro, ahí. Bien. Este, el arco de Strongarm. Para que se lo cambien. Trae otro cañoncito, pistola. Bueno, ahí estamos a ver. Y, ah, se me, se me, se me está olvidando algo. Esperen un segundo. Sí, les de que se me está olvidando algo porque esto va pegado aquí. Hagan de cuenta que sí estaba, pero bueno, esto es parte del hacha de Optimus Prime. Entonces, para formar el mango, podemos juntar estos. Y tenemos el mango del hacha, ¿no? Sí, está padre, la verdad. Vamos a ponerlo para acá. La espada de Bumblebee. Muy bien, pues, es en plástico flexible para que no se vayan a sacar ustedes un ojo o a matarse entre ustedes. Y la espada de Sideswipe. Igual, también de plástico flexible. Y, bueno, esto sí trae un... Sendo espadón. Que bien atorado en estos puertitos, miren. Vean nada más toda la cromosidad de esta figura. ¡Wow! Hasta para ese efecto, miren nada más. Ahí les camino el brillo. Estoy haciendo un efecto setenterísimo, vean. Nada más qué bonito se ve. Es gigante, ¿no? Y, bueno, recordemos que, pues, aquí... Si levantamos su cajita de atrás y la ponemos así, cabe perfectamente, pues, es como un automóvil ahí. Digo, obviamente, es insuficio. Ahí está. Se lo puede llevar de paseo, ¿verdad? Se lo puede llevar la marquesa, para que cruce la frontera, de pollero, algo así, ¿no? Muy padre, ¿no? Recordemos que esta figura usa electrónicos, usa dos pilas triple A, porque dice frasecitas. Entonces, bueno, vamos a empezar a transformarlo. También podemos subirlo en modo este. Así. Y acá arriba podemos poner aquí algún... Persona, jefillo por ahí, para que salga el arma de todos, ¿no? Les decía que esa parte de acá arriba, estas partes son... Es una pieza totalmente de cromo, hecha de cromo, pero aquí tiene pintura, este... Negra, para que resalten estas partes nada más de cromo, ¿no? Digo, lo podemos ver aquí, digo, toda la pieza está hecha de cromo, ¿no? Entonces, para transformarlo, vamos a abrir este... Vamos a abatir primero la puertita de acá. Es un espacio amplio, miren. Nada más cambia un coche. ¿Ven? Entonces, pues sí, está bonito, ¿eh? Altamente recomendable. Entonces, vamos a abatir esto hacia adelante, así. Hay un topecito. Abrimos esto. Y vamos a... A... Levantar esta... Estas partes del... Techo de la cabina. El techo de palos. Este... Ahí está. Ah, no es cierto, miren, ya ven. Vamos a levantar esto de acá también. Se abre. A ver si levantamos esto. Y lo pasamos hacia atrás. A ver, vamos a ver si se cansa. Ahí está. Igual por el otro lado. Lo pasamos hacia atrás. Porque esto... Bajamos estas pestañitas hacia abajo. Porque esto van a formar los pies. ¿Ok? Abatimos esto así. ¿Ok? Vamos a... Vamos a... Ahora vamos a zafar... Esta parte. Y se viene la cierta. Vamos a partir desde acá. Y lo bajamos. Vamos a vaciar esta parte para acá. Se atora automáticamente. Aquí tiene un poste. Y aquí... Ahí tiene un poste. Y se cansa a ver... Un agujero aquí en mi pulgar. Aquí está el postecito. Entonces... Se pega y se baja. Para que esto forme sus piernas. ¿Ok? Y vamos a separarlos con cuidado. Bueno, aquí viene esta parte. Vamos a separar las llantas. Así. Y vamos a dejar así. Y vamos a separar... Todas las piernas. Y ahí se... Ahí le está. Ahorita vamos a terminar. Esta parte de acá abajo. Ya no me da... Voy a hacer... Voy a alejarme un view. Que ustedes vean. Ok. Vamos a poner esto acá. Estas partes son sus manos. Las zafamos porque vienen... Atoradas aquí. Y las subimos de los lados. ¿No? Ahorita las vamos a ocupar. Agarramos las llantitas... Y las abatimos hacia adentro. O sea, así. Y la dejamos aquí atorada. Igual también aquí se atoran automáticamente. Entonces... Así. Y ahí está. ¿No? Entonces ahora lo que hacemos es... Vamos a cerrar estas... Acá. Y ahí vemos que están formando los pies. Aquí tenemos sus zapatitos. Ahí no están viendo nada. Estos son sus zapatitos. ¿Verdad? Entonces... Bueno. Vamos a... Vamos a voltear todo esto. Ahí, espérenme. Déjenme agarrar el monitor de la cámara. Ándale ahí. Ahí tú sí, tú sí sabe. Ahí está. Vamos a voltearlo. Para que esto quede así. La parte trasera. Vamos a encerrar las piernas. Y ya casi terminamos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es... Lo siguiente. Vamos a alinear esto así. Vamos a... Vamos a acercarnos acá. ¿Ok? Vamos a subir los... Vamos a pasear esto para acá. Las llantitas se desbaratan. Se desbaratan. Se abaten hacia atrás. Se pone acá la cabina. Y esto baja automáticamente que forma el pecho. Y ya no sé cómo funciona. No. Ahí está. Acá subimos la cabeza. Y subimos los... Las... Este... Los escapes. ¡Uf! Sí está, ¿eh? Entonces vamos a subir los brazos, ¿no? Porque tiene... Se suben de esta manera. Ahí está. Se queda atorado. Ahí. Subimos. Y bajamos su brazo. Y ya tenemos un brazo. Igual del otro lado. Subimos. Se atora automáticamente. Hay que... Hay que ajustarlo un poquito. Aquí ya se me descuadró. Pero... Ahí está. Subimos. Y bajamos el brazo. Y... Aquí está... Concluido. Este muchacho gigante de 25 centímetros que es... ¡Wow! Ahorita. Optimus Prime Supreme Mouth. ¿Ok? Vamos a ver que tiene una articulación. Brazos, hombros y codos. Hombros. Ahorita vamos a atender esas llamadas del WhatsApp. Piernas. Caderas se abren. Rodillas. Pues obviamente esta es su rodilla. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿verdad? ¿Qué le hace falta? Optimus Prime Supreme Mouth. Esperen, vamos a ponerlo más para acá. Para que nos quepa. Y ahí está. Vamos a hacerle un acercamiento. Para que vean su carilla. En realidad tiene la cresta de su... Esta... El frente de su casco, pues muy muy grande. Digo, así se mueve de esta manera. Nada más se mueve para arriba, para abajo, para arriba. Y ya, porque pues aquí obviamente que tiene el gimmick de las baterías. Este... Aquí tiene el loguito, porque igual también allá tienen un juego que se escanea por computadora. Entonces aquí tú le puedes mover aquí. Esto le escanea el juego. Y aquí juegas con Optimus Prime. Realmente no sé cómo se funciona. Tiene tres lados. Entonces aquí vamos a dejar en modo este... En modo logotipo de los Autobots. Muy bien. Ahí está. Ahí se ve la cadeira. Las rodillas. Los pies. Sus zapatitos. Muy bonitos. ¿Verdad? Todas esas armas que tenía obviamente las puede agarrar Optimus Prime. Pero pues lo podemos dejar así, ¿no? Pues así se ve por detrás, ¿no? Ahí están las llantas abatidas. Miren, aquí está raro. Aquí está embrujado su pie. Ahí está. Ya estaba. Vemos acá como los... Estos soportes que eran en el techo son los tacones. Bueno, sus talones, más bien. Ahí está. Y ahorita vamos a ver los electrónicos. ¿Verdad? Entonces, bueno, este es Optimus Prime. Aquí abajo, aquí tiene su botón de encendido. Lo voy a... Prender así. Lo vamos a equipar, pero en ese primero, con su espadota. Ahí está. Ya me lo llego. Incluso esta la podemos separar así. Más fácil para que no estén ahí como yo, sufriendo. Se hace atoró. Y... Y... Y voilà. Ahí tenemos Endo Espadón, que les viene manejando. Se ve bonito. ¿Quién? El hacha. El hacha la podemos poner acá. Como mango de... De... De Optimus. Ahí. Ahí está. No, ahí tenemos. Muy armado, ¿no? Hasta los... Hasta los dientes. Ese es... Muy bien. Ahora sí viene lo mero bueno. Vamos a acercarnos a la cara. Ahí lo ven. Vamos a ponernos a su nivel. Y no por majadero, sino a su nivel de la cara. Ahí estamos. Espérenme un segundo. Acá. Ahí está. Entonces yo abro el switch de acá. Dice como más de 300 frases y tengo entendido. Entonces vamos a ver qué pasa. Se supone que prende a modo de apagar una luz. A ver si se alcanza a notar el... El efecto. Aquí se le presiona el pecho y dice frases. Dijo Dorifto. Drift. Dainoboto. Sideswipe. Sideswipe. Obviamente, pues el... Nombre de la caricatura. Fiexto. Fiexto. O sea, fixit. Bumblebee. ¡Ganbare! Alaka alaka Grimlock Prime Memory Access No sé qué Autoboto No sé qué chingados Ultramagnus ¿Quién sabe? Es ese sonido que usaron En las reviews de Yuhedix, búsquenlo Yo soy Optimus Prime Es lo único que sé de cine en japonés Y depende aquí del pechito y todo eso Vamos a ver si se me alcanza a ver así Miren, ahí les va Prende Prende muy bonito Bueno, entonces Este es Optimus Prime Modo Supremo Que pues A mi gusto Es una figura excelente Shishimishima Altamente recomendable ¿Verdad? Miren, hace escala con A mí me gusta con el Grimlock Ahí les va Ahí como que lo están nombrando caballero O sea, vean nomás O sea, sí es Es enorme ¿No? Y ahí tenemos ahí Con los cuatachos Grimlock ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí tengo a Jazz O sea, como que sí hace escalita ¿No? Se ve nice Nice O sea, sí se ve bien ¿No? Por ejemplo Este Pues aquí está Bamborby Entonces recuerden Cuando acaben de utilizarlo Pues apagarlo O quitarle las pilas Si no avanzaré mucho tiempo Para que no causen accidentes Porque pues esta figura así está Está Pues está cariñosa ¿No? Y bueno amigos Este Este Yo me despido Ustedes Si quieren pueden otorgarle Estas nuevas armas Ya saben Aquí está La nueva lanza de Jazz Todo eso Pues bueno Le pueden otorgar esas nuevas armas Si no Ponérselas a Optimus Prime Es una figura altamente recomendable Y Bueno Vamos a despedir Vamos a dejarlo ahí solito ¿Verdad? Vénganse para acá Para que se losca Y vean nada más Así con brillo y todo Con toda la cromosidad Ahí está Amigos Me despido Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Hasta luego